hola a todos y bienvenidos a otro vídeo de final fantasy break experience esta va a ser una tirada un poco desesperada no me había fijado que hoy acabó el banner de charlotte en los comentarios me dieron unos cuantos consejos una persona en especial matías un saludo está viendo este vídeo me dijo que los personajes que estoy esperando todavía falta mucho para que salgan así es que podemos gastar un poco a lo weiss por decirlo así porque todavía falta mucho para que salga tanto fideon como cecil y bueno la verdad no pienso tirar por esta elena la verdad es que la unidad si me gustó está padre pero siento que ya tengo muchas unidades físicas creo que elena es físicas también es una maga en fin vamos a empezar con las invocaciones pero antes de empezar les recuerdo que si les gusta este contenido no olvides suscribirse para más vídeos de break experience así tirar todos los tickets va a ser un momento un movimiento un poco desesperado porque mañana agregan a charlotte en los tickets seleccionadores y si me sale podré conseguir su escudo una domino está muy bien 20 de vida 15 de defensa bueno no está tan padre su teme pero como ya le empecé a sumar el mal ya está hecho que hay otro azul ya no me interesa shepard ya lo complete y maría guau qué bien bueno aunque su teme también es muy malo un esna la verdad no sé ni por qué la quiero sumar pero bueno me gustó su diseño más que nada algo que sí ando buscando es a la esta frizz porque todavía no completó su teme ahora le está padre está tomo cinder break ex virus está que me gustó vamos a ver su teme dos manos es una pistola pues no la verdad no está muy padre y nuestro último ticket de de tres estrellas y una une bueno pues no nos fue muy bien la verdad pero vamos a seguirle dale dale se resiste oh sí una frizz muy bien ya casi la completo de hecho creo que esta es la última que necesitaba bueno todavía me falta un 15% pero pienso gastarme mi moguri que tengo por ahí en ella claro ya me cansé de esperar al principio me llamó su espada resistencia al fuego y pega del lado del fuego pero siento que ya tengo muchas armas al principio sí andaba desesperado por armas tenía muy malas armas pero ya como ya he empezado a juntar muchas ya las armas me sobran ahora lo que me importa son los escudos bueno no esta clase de escudos ok wow un arco iris espero que sea charlotte vamos charlotte y si muy bien listo ya tenemos el super tm de charlotte que guay y yo que pensaba tirar mis lápiz pero bueno ya no será necesario vamos a la tienda donde está no me acuerdo cual es creo que es este ver lista vamos a ver supuestamente ya debería de estar mi perro está un poco enojado hoy pues no la veo no pues supongo que la van a agregar mañana pero si ya avisaron que van a agregar a charlotte en el ticket seleccionador no sé si tirar todo por ella es que los tickets seleccionadores si es muy bueno creo que mi perro no me va a dejar grabar creo que hasta aquí le dejamos muchas gracias por ver si van a invocar les deseo suerte espero que consigan lo que andan buscando eso es todo cuídense y nos vemos en la próxima chao hola espero que no se hayan ido sé que ya me despedí todo eso pero como el video fue muy corto dije pues vamos a continuarlo es otro día no es el mismo día la primera parte la grabé en la noche cuando estaba en mi cuarto y ya vieron mi perro me estaba interrumpiendo pero bueno hoy ya es tarde estoy grabando en mi sala así es que ahora sí lo podemos hacer con calma porque de hecho lo estaba haciendo muy callado en mi cuarto ya era de noche ya está el banner aquí de esta Elena vamos a hacer muchas invocaciones yo creo que vamos a invocar la gratuita por ella y otras cosas más vamos a empezar esto lo vamos a dejar al final lo más guay siempre para el final esto también esto también es muy interesante yo creo que vamos a empezar con esto vamos a empezar con el evento aquí no sé qué van a dar bueno todo eso que aparece en la pantalla pero rara la vez me aparece la verdad a mí nunca me ha aparecido el Moguri ese el de 10% jamás me ha pasado y ya he jugado un resto ni el ticket de 4 estrellas tampoco vamos a tirar a ver qué nos sale estamos en ceros ok vale muy decepcionante pues no nos salió nada bueno a ver aquí que chafes pues nada a menos que los fragmentos sean muy valiosos no me he fijado muy bien que es lo que te puede convencer que te salga en este pero se nota que no nos salió muy buena buena cosa ni modos vamos a usar este también ya avance el evento ya lo único que me falta es el tema de Yuri o Yuppie como se llamaba el personaje a ver déjenlo veo porque se me olvidó está por acá no invocación de Final Fantasy X-View es este Yuppie nada más me falta su DM de ella ya saqué el de Zack el del gato este y el del Barret esperemos sacarlo vale no este es del gato nada nada bueno pues esta vez tuvimos muy mala suerte no nos está saliendo nada vean aquí nunca me ha salido el tique de 4 estrellas está trucado ok no o quien sabe a lo mejor y si con eso de que luego sacan este buggeado los banners ya uno ya ni sabe si no se puede confiar ok es el espada no el gato tampoco este es el gato también y no se resiste no vean no sale nada bueno aquí también ya tengo todo molaría que me saliera un ticket pero pues va a ser que no no que chafes nuestra última oportunidad este es el gato otra vez fuck ah bueno ya me salió una muy bien me faltan cuatro bueno me faltaban cuatro entonces con este son tres y nada vamos a quitarlo que no es que sea muy interesante que me salga un ticket de cuatro aquí bueno pues aquí no nos fue bien pero ya basta de hacer berriche vamos a hacerle aquí vamos a hacer una tirada a ver si me sale un ticket seleccionador o sacar al chocobo rein también otro teme de esos que es muy bueno bueno ya tenemos uno ya tenemos dos tres cuatro estuvo bien tícaselo el guionador venga a uno de cuatro muy bien ok otro ya van dos oh si me salió uno genial bueno pero es nada al menos nos salió uno que bien que otra casa podemos tirar si hoy vamos a tirar la casa por la ventana como dice el dicho este creo que aquí tengo este apenas lo dieron vamos a ver que nos sale aquí esperemos que algo guay o algo no tan culero por decirlo así lo siento por la expresión es que a veces si da coraje cuando te sale pura basura bueno mientras no son trapito todo bien era mujer o hombre antes lo checamos leo oh guau sale este personaje no sabía todo mundo ama este al señor leo yo tengo unos sentimientos encontrados hacia él pero bueno no quiero spoiler el juego es mujer entonces bienvenida vale ok que otra casa tenemos tenemos los tickets sex views y ya si mira bueno pero son un chingo esperamos sacar cosas guay de aquí y o una ridia yo hubiese preferido esta ridia de 5 estrellas pero prefiero usar usar a la chibi como la la guay cosa que bueno no va de acuerdo al juego porque supuestamente cuando ridia era ya mayor era más fuerte cuando era niña todavía no controlaba bien sus poderes ok esta señorita que ni la conozco debería dejar las animaciones total wow que se vuelva a transformar venga me suele pasar mucho eso de que cuando se transforman en dorado se transforman en arcoiris pero no me suele salir nada bueno de eso bueno si la otra vez me salió el rey que me salió se transformó en el en el dorado y después se transformó en el arcoiris la mayor esta sí me gusta está padre que no me he fijado bien su tm vida y pm pues no está tan guay pero tampoco está mal que pendejo lo siento no sé por qué quita las animaciones aunque está bien él tiene la cinta que bueno creo que ya no está ya no es tan útil en este juego porque hay muchos muchas unidades de soporte que te protegen de los estados alterados bueno aunque hay jefes que al iniciar el combate ya te aplican el estado alterado así es que la cinta tampoco vendría mal supongo para esa clase de jefes una mirfa 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 no sé bueno ya casi la completo aunque su tm es malísimo o no menos de mi humilde opinión cosa graciosa porque cuando empecé a jugar leí su tm y yo dije wow debe ser el objeto más roto del juego pero ya una vez que vas aprendiendo a jugar ya te vas dando cuenta cuáles son los buenos y cuáles son los cutres oh mira me salió un lock que bonitos guiles la verdad no me simpatiza el lock pero bueno esa será historia esa será como como va el dicho esa será bueno eso ya no sale ni lo que quería decir pero bueno el chiste es que no me gusta el lock la ril este es del 9 la primera vez que me sale que tienes que paracha pues no ya casi se acerca el de 5 estrellas empezamos con los dorados a ver que no sale está padre muy emo como me gustan aumenta el ataque un 30% 10% de probabilidad de evadir ataques físicos no está mal o sea comparación de otros TM Q3 está muy bien bueno dentro de lo pasable otro dorado molaría que se transformara pero bueno este está bien bueno al menos su escudo yo como no tengo buenos escudos no sé cuáles serán los escudos meta no he llegado a ver ninguno así bueno o alguna unidad que te suelte un escudo y el mejorcito que he visto es este bueno y el de charlotte pero el de charlotte es de rareza 7 si alguien sabe de dónde puedo conseguir un buen escudo le agradecería que me lo dijeran en los comentarios porque si me hacen falta escudos este es para un tanque mágico que no está tan mal 76 de resistencia bueno es espíritu pero aquí aún así aquí se llama espíritu la mayoría de juegos que he jugado se llama resistencia la defensa mágica ok vamos a ver orales soleil del break ex views supongo que saldrá en la otra parte de la historia ya voy a la mitad o sea ya me pasé la primera parte magia más 10 espíritu más 10 pm más 20 evadir ataques físicos pues no la verdad es que no quien sabe a lo mejor es la habilidad más rota del juego pero como yo no sé muy bien la última esperanza para que se convierta en uno de arco iris y pura riata una garnet ok hasta la mandé a casa creo no me convenció su no me parece muy muy guay su su teme pero es verdad que la resistencia suele ayudar mucho en algunos contra ciertos enemigos y bien ahora venimos con lo con el plato principal espero que sea una waifu si huele a waifu espero que sea charlot te imaginas no una waifu muy masculina bueno pero viendo el lado positivo pues es caín la verdad es que final fantasy 4 es mi favorito y ya tenemos el el cuate del césil como que está muy enojado no tiene un yermo dragontino ataque más 20 pues tampoco cutre no tengo yermos por ahí que conseguí en eventos y están más o menos parejos ah no 40 lo siento es que ahorita me está fallando la vista pues está bien la verdad quería caín pero así que muchas ganas pues como que no y listo pues esas fueron todas las invocaciones ya nada me queda la gratuita donde nos va a salir una preciosa elena si miren ahí está se va a transformar en arcoiris na ¿quién eres tú Dreis? y no porque wow pero fueron muchos muchos personajes espero que les salga a ustedes porque la verdad si son 5 10 son 11 las probabilidades de que te salga una elena pues si son algo altas pero mi suerte ya se acabó al menos me salió charlotte que eso si está bien ni modos bueno por cierto ya nada me haría falta una charlotte para conseguir su su super tm pero he estado leyendo por ahí que no es buena idea hacer eso que es mejor subir otro personaje a 7 estrellas no sé si me explico por ejemplo vemos la charlotte que me salió ahorita a ver vamos a filtrarla por por 5 estrellas me salió esta he visto por ahí que dicen que es mejor convertir esta charlotte en 7 estrellas y ya después sumarla a la otra charlotte para que me dé su super tm les agradecería les agradecería que me dijeran más o menos que me conviene hacer para para evitar cometer errores de novato la verdad no saben la cantidad de pendejadas que hice al principio del juego que la verdad si me dolieron por ejemplo hice la don pendejo hizo la tuvo la grandiosa idea de me salió una lighting al principio del juego te regalan dos lighting bueno no te las regalan necesitas conseguir como recompensa pero bueno yo como dije me salió una lighting en la gratuita yo dije bueno pues pues mejor la sumo a la lighting que ya tengo para aumentar su tm y ya después me di cuenta que la podía haber usado para conseguir su super tm y fue donde fuck la verdad este juego es poco amigable para los nuevos ya que cualquier error que hagas es muy caro te puede costar mucho muchos materiales importantes por ejemplo si no hubiese gastado esa lighting a lo pendejo ya tan amos estaría una lighting de tener su super tm que si bien no es la gran cosa pero es nada no algo que me gusta de este canal es que tengo la intención de ayudar a los nuevos para evitar esos errores de noob porque la verdad si que pesan también vendí todas mis Katy Perry que si bien no las pensaba usar al menos también pude haber sacado su super tm ahorita ya tendría esa cosa bueno el super tm pero bueno pues bueno pues esas fueron todas las invocaciones ya está el evento de Elena está padre si van a invocar por Elena o por esta la esposa del Thanos si ya jugaron la historia ya sabrán a lo que me refiero pues espero que la consigan la verdad está muy interesante las dos unidades son muy llamativas tanto Elena como Morgana y bien si no vieron mi video del Chocoborain en ese video di mi mi código de amigo aquí se los dejo por si quieren farmear el evento les estaré dejando aquí en selección de comiñeros mis dos Chocobos por si quieren farmear el evento no sé si los pueden usar los dos o nada más uno si pueden usar los dos pues ahí están y si no el uno es el más resistente el que mejor bueno el que para que no se los maten tan fácil ya ven que luego hay objetivos que te piden que no te mate ninguna unidad pues usen este mejor pero bueno eso sería todo muchísimas gracias por ver muchísima suerte a todos espero que saquen esa Elena o a Morgana creo que Morgana es la favorita de todo el mundo la verdad es que si está muy interesante la unidad pero bueno ya hasta aquí les dejamos porque ya está largo el video muchas suerte a todos y chao gracias a todos y chao